Hola a todos y seguimos con GTA V y vamos a reunir a los personajes por fin Bueno, he llegado hasta aquí para... Como a veces empiezan las misiones cuando estamos cerca del símbolo y no encima Pues bueno, me he puesto lejos, aunque bueno, parece ir Vamos a ver qué ocurre Lo Cockrofíjate There you are, you little shit. Are you looking for this? No, very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You, you, you're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? ¿Trevor? Michael. Hey. Es bueno verlo, hombre. Sí, seguro que es. Claro que no soy el que se ha resurgido. ¿No es esto grande? Sí, bueno. Me he estado en una situación bastante rica. ¿Tienes decirme, hermano? Sí, una de esas... ¡Fake your own death to your best buddy! Y luego, ¡Run off with the dough! Y luego, ¡Live in a big mansion! ¡Awkward! ¡Situations! Es una forma de mirar. ¿Tienes alguna otra forma de mirar? Porque yo estoy todo fuera. Es un tiempo hace mucho, hombre. Yo he estado en protección de witness. Yo todavía estoy. ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! Yo lo siento. Yo siento. ¿Dónde está mis mangos, ¿no? Amanda, es el que te vayas. Me despeso. Desde que te he estado muy fino. Pero igual, me he estado muy bien. Mi buen edad, por ejemplo. Jimmy. Tú. Tú ya estaba muy fino. Pero, eh. No lo he señalado. ¿Quién eres tú? ¡Namaste! Yo soy Fabián. ¡Buenos hermanos! ¿Dónde está Tracy? ¿Dónde está tu abuela, Jim? ¡Eso es... ¡Eso es... ¡Eso es... ¡Eso está intentando la televisión! ¿Eso es lo que? Sí, ella está audicionando para la fama o la pena. ¡Fame o la pena! ¿Qué diablos estás hablando? ¿Sabes? Es ese show de talento y habilidades. Ella le encanta. ¿Vas sabéis eso? ¿Qué es su talento? ¡Dancing! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es una danza horrible! ¡Michael! ¡Eso podría disagree con ti en eso! ¡Eso es Dios mío! ¿Qué? ¿Ahora? 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 ¡A la Maze Banca Arena! ¡Oh, Tracy está mal humillado! ¡Vamos! 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 Bueno, pues... ¿Puedemos cambiar? No, no podemos estar en esta misión. Bueno, así no creía que iban a decir más cosas, pero no... ¡Vamos! 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 We've got a little show to do here... 3... 2... 1... All right it's Fame or Shame... for Tracy De Santa... Music! When I came home last night... You weren't making love to lose me... You went fast, Jen... Yeah... You wanted to keep the doctor buying... Shake what y dadi's getting Say, I'm so crazy ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estamos de 20 de ellos! ¡Oh! ¡¿Fuera algo de esto?! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Yo dije que es suficiente! ¡No! ¡No! ¡Yo tengo seguridad! ¡¿Seguridad?! ¡¿Qué te dicen?! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos aquí, chico! ¡No! ¡Tracy! ¡Va a casa! ¡Hey, chico chico! ¡Venga, vamos a por él! Creí que se iban a cargar la cámara. ¡Hala! Tiene remolque este. Y está aparcado en este lugar. Se aprovechan. ¡Vamos! 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 Tenemos que... ...matarlo, ¿no? Esto lo coche. Venga, venga. La atrapamos. O quizás está preparado. Bueno, la mayoría de veces. Para que llegue a un punto y se choque... ...porra algo. Vale, se choca contra un tren. Se va a venir. Si se pone aquí. Bueno, esto es lo que decía en el anterior capítulo. Bueno, decía que aquí llevaban las vías del tren. Que giran por todo el mapa. Sí, ya lo he visto. Ya. Y nos metemos por la ciudad. ¿Ah? Quizás por lanzar tu carcasa mal por el lado. Eh, ha aparecido aquí este. Es la primera vez que me ocurre en este juego. Nunca me había pasado lo de que se giran... ...los elementos justo delante de mí. Sí a lo lejos, pero no delante. Bueno, espero que no me ocurra muchas más veces. Aquí. Giramos. Vamos. Venga. Vamos a encontrarlo. ¡Vamos a encontrarlo! ¡Vamos a encontrarlo! Pero seguro que estamos tomando el tiempo sobre ello. No entiendo... ...que comer esas leones están pidiendo. Ah, ah, vamos a ir al río del L.S. No entiendo mucho. Ya, bueno, a ver qué ocurre. Nos estamos dando una vuelta a toda la ciudad, eh. Ah, mira qué bien. Y se rinde. ¿Por qué no corre? Hey, 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 hey. ¿Vas a correr sin baterías, eh? No quería nada. ¿De acuerdo? Oh, sí. Bueno, esa pequeña chica se siente en mi lado cuando era dos años. Y yo prometí a Dios que... ...me rompería la piel de cualquier persona... ...que la maldita la maldita. ...elapso. Yo no puedo parar de jacar, hombre. Yo jacaré en el tráfico. ¿Cuál es tu talento, eh? Bueno, aparte de amor y sexo. ¿No ves mi show? No es vivo, no es divertido. Es mi genio. No tengo ningún talento. Es claramente no ser humilde, Tee. Te demostró tu punto. Esa es tu hija. Deberías que quédes la maldita la maldita de la cabeza de este hombre. ¡Y tú! Pantos. Ok. Ahí vas. Ahí vas. Bien. Bien. ¿Qué haces? Bien. Quiero que te danse sexy, celebrita, eh? Quiero que necesito música, o... ¿Tienes que me asusten? Bien. 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 Por favor, no me hagas, ¿vale? No me hagas... You supposed to be on the magazine cover next week! No... All right, come on. Get up. Take off. Go, now, before I change my mind. I've got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. He 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 I'm going home. How the fuck did you do it without me for nine years, huh? Dave, we need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay, meet me at Galileo Observatory soon as you can get there. Okay Vale, vamos allá o ya o es otra misión, no? Sí, es otra misión Y otro trofeo. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, pues creo que voy a hacer la siguiente. Voy a llamar a un taxi Para ir rápido. Dos, tres. Bueno, una es secundaria ¿Cuántas millones tenemos de cada una? Tres, cuatro y tres. Vale. Bueno, vamos a continuar con este ¿Y dónde están? Bueno, este de ahí arriba y la otra En la casa, no? Sí. Vale Pues a ver si viene Vale. Bueno, bastante dinero Nos han dado Y es este, no sé Y al observatorio creo no lo había mostrado tampoco Sí que fui por libre Vamos a verlo Bueno, es esto y detrás hay un mirador que se ve toda la ciudad Y si subimos arriba Saltando esto Hay unos prismáticos Si es que pagas un dólar y los puedes usar Bueno, la misión dónde está ¿Es aquí? ¿O es justo debajo? Ah, no, es este ¡Ah! Davey ¿Cómo estás? ¿Abó como se se supone? Algo bien como no es esperado Pero no la noticia No es no buena No sé de lo que estás hablando ¿Ahora de acuerdo? Me sé que ha hecho ese trabajo de j囊ibre Davey, en serio, estás imaginando cosas ¿Qué te has estado de esercito? ¡Déjame! Bien Yo hice Me arrutí ¿Sabes algo? Tú estarás salvando mi vida Porque le llamaste Casi lo dijo, madre ¿Qué? Le llamaste Trevor. Un par de días hace. Pero no hemos hablado nada de nada. Pero si no, ¿cuándo? Él empieza a preguntar preguntas sobre por qué no estás alimentando los perros del norte de la canadiana. Oh, tenemos problemas. Sí, no mierda. ¿Dónde estamos? juntos. Entonces, si tus problemas son mis problemas, entonces creo que eso significa que mis problemas son tipo de tus problemas. No, no. ¿Qué si perdemos mi trabajo? Si alguien viene a mi oficina, empieza a leer mis documentos. Ellos verán las cosas que hice. Sí, sí, sí. Yo sé muchas cosas. Yo puedo copiar un pleito en cinco años, pero tú... ¡Fuck! Tú. Tú desgraciado. Yo hice tu carrera. Bueno... Y debemos ir a salvarlo juntos, porque... tú y yo también sabemos que no podemos dejarlo a la mierda ahora. ¿Qué necesitas? Este hombre. Ferdinand Karamoff. La agencia dice que está muerto. Nosotros en el tribunal pensamos que están lleno de mierda. Nosotros pensamos que está siendo desgraciado en algún lugar. ¿Y así? De repente... Él tiene información que hará que me y mis superiores fuera de circulación. Esos agencia... ¡Fuckers! 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 Voy a ir con R2C Y veremos, bueno no se que ha pasado, bueno nos han metido aquí Para buscar el cuerpo ese Este tampoco es No puedo encargar un cuerpo con su cabello He encontrado el cabello, Ferdinand Karamoff, está en alguna gran chica, definitivamente no tu hijo Ok, la agencia tiene los altos puestos en el lock down para evitar un leak Tengo un hijo que puede cortar el poder para darles un poco de ayuda, pero tienes que salir a la derecha si vas a salir Ok Tenemos Ah, pero solo tiene linterna, claro Nos verán Oh, ya nos han visto Bueno, quería intentar infiltrarme pero ya veo que no No puede ser Ahí viene alguien Uy Vale 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 Dan bastante Vale 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 Vamos por aquí, mejor Y ahí está aquí Uy, me viene por detrás, me saldrá por aquí Vale Hay algún vertiquín por aquí Eh, está vivo No paran de salir más Así que voy a avanzar Porque quizás salgan más Si no sigo avanzando Aquí Eh Bueno, aquí Me podía haber matado perfectamente Escopeta Vale ¿Qué planta? Planta de arriba, vale Pues vamos a subir Si solo podemos subir arriba Creía que Sería un edificio Más abierto No No sé ni por qué ha subido El problema de la escopeta es esto Que, bueno Después de disparar Tienes que Esperar un momento A que Recargue Voy a usar esto Mejor Vale, vale Y se me ha recuperado la vida Esto Me va muy bien Y ahora este que vendrá por aquí Vale No, está vivo Esto está Bueno No se puede entrar por aquí Ahí solo hay una sala Si no se puede entrar Y por aquí se sube Eh Ah, vale Creía que estaba Junto a mí Pues vamos Aquí se vea Vale Este día Bueno, pero antes Por fuera El otro De aquí También Y este de aquí ¿Dónde está? Ahí Eh Suben más cosas de escala ¿Dónde están mis armas? Las tengo Vale Uff Cuántas balas Antes tenía Bueno, vale Pues salgamos de aquí Por aquí Ah, mira Botiquín Y salto Eh, pero ¿Dónde caes? Ah, vale Pues usemos este coche Me parece más rápido Venga, rápido Rápido Aquí viene Vale Tres estrellas Vale Ay, tenía armadura Ahí Y son de la he sacado Me he quitado bastante Voy a llegar por aquí No hay nadie En el mapa Aunque ahora saldrá Bien Voy a venir Pues por aquí Vale Vale Que no saben Dónde estoy Y ahora A no ser que aparezca Uno justo davante Ahí está Pues aquí Me gustan más Ya las persecuciones De este juego Están mucho más Bien conseguidas Aquí sí que da La sensación De que Bueno En realidad Sí que te están persiguiendo Porque en anteriores Bueno Te ocultas un poco Y ya está Aquí tienes que asegurarte Que nadie Bueno Antes podía estar oculto Pero tenía un policía cerca Y aquí Bueno Tienes que asegurarte Que nadie Salga ni al radar Aquí lo tenemos Y ahora bien Sí Bueno Ahí no No he ido O quizás Sí No me he dado Dave ¿Qué fue eso? ¿Tienes que hay Algunos espúes Que acabo de entrar? Lo siento No son No son personas Si eso es una consolación ¿Qué está pasando? Hay un gran objetivo En el lado Algo En las negras Los datos Los algoritmos Están viendo Los gráficos Los gráficos Los que encuentran Los barrios O la agencia Están ganando Un gran aumento De financiación Como me importo De tu financiación Estoy fuera No, necesito que conocerte a mi boss Vamos a estar en la plaza entre el FIB y el IAA ¿El IAA? ¿Me jodiste después de la spada que tengo con esos agentes? Relájate, no estarán mirando allí Nunca esperan un trabajo dentro Ok, pues bueno, llegamos aquí Estamos en algunas afueras de la ciudad Y a ver qué ocurre a partir de ahora Porque, bueno, esta misión no me la esperaba Algo así, un cambio Y vamos a subir aquí por esta colina ¿No? ¿No sabía? Sí No hay otra forma para ir? Bueno, entonces tomar un viaje Un viaje largo ¿Qué pasa? Las cosas, ¿vale? ¿Vale? ¿Te recuerdas? Yo te dije, que conocí gente Los agentes Los agentes que miraron después de mi cuando me retiré ¿Vale? Sí, lo hice Yo creo que lo hice No lo sé, Dios mío Dios mío, Franklin Tengo tantas historias Que no puedo mantenerlas Yo estoy lleno de lleno Sí, pero tu lleno de lleno me llevó mucho papel Una escala con ti Yo gané más dinero que nunca lo hice Sí, quiero decir, soy un gran thief Pero, ¿sabes? Es la otra cosa que no tengo que descubrir Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con el barrio, hermano? Este tío Quiero decir, él es un hombre Es un hombre bien Es una mierda Nos hicimos un negocio hace mucho tiempo No iba muy bien como iba Lo que iba a pasar El hombre malo fue matado Así que tengo que ir a un programa de protección informática Él me ayudó No me reveló los secretos de él Y todo fue genial El problema comenzó Cuando recién me quedé un retiro Quiero decir, él aparece Y empieza a llamar a favor Y me dice que hacer cosas Quiero decir, mira, Franklin Estoy trabajando para las fiestas ¡Oh, mierda, hermano! ¡Oh, mierda, hermano! Sí, y eso no es incluso la peoridad ¿Alguien te contigo sobre Trevor? ¿No? Mano... Creo que así Bueno, si solo creo que así Entonces, no estoy siendo completamente honest Él... No... El... 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 Bueno, vamos a burlar este malo Oh, sí Buena suerte con eso ¿Qué? Yo, Trevor y yo tengo historia Complicada La historia Complicada Mira Yo he hecho muchas cosas Que yo no estoy orgullo de Ok? Nunca me aclaro ser un ángel Pero si te encuentras, Trevor, Franklin Y te dirás que yo soy un ángel Entonces, ¿qué es el ritmo, hermano? No sé No... Fuck Hey, eres un buen niño, Franklin. Esto significa mucho para mí. Como te dije, soy un periódico periódico. Voy a encontrar algo para ti, grande. Ahora, vayas, debes salir. Bien, estoy con ti. Estoy con ti. Pues parece que ya hemos terminado esto, ¿no? Un nuevo informe en la cuenta, ¿qué es esto? Vamos a verlo. ¿Mensajes...? No, mensajes no. Ahí, correo. A ver... Ah, vale, el dinero que he conseguido, ¿no? Todo esto. Vale, vale. No sabía qué era. Bueno, ¿qué más tenemos para hacer luego? Esto es... Sí... Y vale, vale, vale. ¿Y esto qué es? Esto es para comprar, ¿no? Bueno, tenemos más casas por comprar ahora. Seguramente que cada personaje tiene las suyas para comprar. Así que, bueno. Espero que os haya gustado. Lo vamos a dejar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.